y que lo que amigos de youtube un saludo a la gente bonita y que va tambien a la gente que no es un culpable de ser asi bueno en este momento voy a presentar un pequeño gameplay de hackers un ataque un poco sencillo a mi entender para que por lo menos se entiendan de que no es cualquier loco que esta hablando bueno esto es bitcoin se me bonito lo cojo primero pero como diciendo para que no crean que es cualquier loco el video no me interesa ponerlo porque no le voy a dar promoción bueno para que no crean que cualquier loco que esta hablando yo soy el numero uno de mi pais a nivel de respeto ganado en mis ataques asi que pueden tener una idea de que por lo menos se jugar esta bagna el ataque lo tenia, no tenia muy pendiente grabar nada de eso pero vamos a ver, este solamente tiene 62, no vale la pena este 99, muy buena cantidad de dinero y este ultimo solo 36, me quedo con el de 99 yo digo que va a ser un ataque simple yo juraba que era simple pero que no tanto quien demonios pone todos los entrejuntos eso es algo estupido, automáticamente va a ser violado yo practicamente veo una combinacion de 6 visores, desactivadores, un portal, 4 cañones, 5 boomerang, 13 ice beam, un gusano, 2 hiper cañones y una super barrera me he acostumbrado siempre a utilizar tp esta cantidad y realmente ya no puedo poner mas y otra veo que me da muy buenos resultados como pueden ver ataque directamente el ojo pude avanzar un poco mas, atacar otra área pero no era aconsejable fácilmente mori en el intento asi que prefiero atacar directamente esto con el ojo la tecnica que mejor funciona es dos protectores de hielo y el super cañón utilizar cualquier otra combinacion es pérdida de tp no es conectar sobre un ataque enemigo con tanto tp mmmm como voy diciendo poner esos centros ahí abajo es algo estupido ya esos se van cuando se comiencen a multiplicar no van a poder llegar a actualizar cada uno de los modos del sistema y esta perdiendo una cantidad de posibilidad de daño inmenso y este no quiere ganar poner de esa manera la seguridad de los grupos no le veo ganancias ya bueno atacar tranquilo si pueden ver ya solamente puedo poner el gusano en cualquiera y el va a violar todo el mundo y no hagan caso ese mensaje simplemente el programa considerado consume mucha mucha memoria y realmente tengo mi teléfono un poco lleno ya mira el unico que me falta por destruir es ese pendejo dorado ok como iba diciendo cuando estoy en el centro en un lugar importante lo mejor serian protectores y de una vez ya o como sea que se llame en esa baña en el centro ya aprendí ahora eh tan jodioso si hubiera solamente dejado hasta ahí y pudiera irme tranquilo pero para ganarme todos los puntos de respeto comenzaré a atacar también el área de los antes es simple es usar la misma técnica que usé aquí control es principal y de ahí en adelante es simplemente usar protectores y lúmeras y lúmeras dos protectores un lúmeras un cañón y repaso un gusano que llegue creo que con esa cantidad yo que estoy conectado a tres lugares diferentes que estoy haciendo ataque no es que suficiente ya me liberé de un centro el segundo está a punto de caer ya cayó el segundo cayó el sistema donde a base de datos a base de datos por así decirlo y ya dejar que lúmeras no trabajen solo esto es un hack fast ah si si quieren aprender como funciona el juego por lo menos aumentar un poco la estrategia o como se juega no hay problema pueden escribir cualquier tipo de comentarios o mensajes y aunque ya soy level treinta y algo treinta y uno le voy a dar una mano para lo que quiera aprender o mejorar su técnica de trabajo le diré cuáles serían los mejores para poder evitar el ataque en el medio bueno acuérdate que casi está finalizado y listo me hagan un comentario tranquilo y como siempre digo si les gustó manita arriba si les gustó manita abajo dejen un comentario que para esos tomos y bueno si quieren aprender a jugar me tiran yo les enseño total cura se despide de este lado y nos vemos en la próxima en la próxima